Es que las turbas son ellas. Nosotros tenemos lo que llamamos la policía voluntaria. Eso no es nuevo. En la ley de la Policía Nacional, si usted revisa la ley de la Policía Nacional, ahí está establecido la policía voluntaria y que tiene también sus misiones específicas. Y que esta policía voluntaria participa junto con la policía profesional en acciones preventivas. ¿Es correcto que estos que usted llama policías voluntarios participaron en contra de los manifestantes? Pero están debidamente legalizados. Participaron a como lo establecen nuestras normas jurídicas, no a como establece lo que dice la derecha nicaragüense. ¿Por qué andaban enmascarados? No todos ellos eran policías voluntarios. También policías nuestros, profesionales, legalmente nos establecen que podemos usar a lo que llamamos pase de montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarios. Eran nuestros, policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Quien dirige todas las acciones es un policía profesional. Y los policías voluntarios son de apoyo. Gracias por ver el video. ¡Aquí tanto, o queridosья�erquar!